En un día soleado y bello, se encontraban cuatro estudiantes del TEC, al lado del río, tirando huevis mil. ¡Jijijiji! Oh, mañana tenemos examen de nombra de temperatura, nos va a cargar la maestra. Ah, de cualquier manera ya reprobamos, mejor hay que disfrutar del río. Lo que ellos no sabían, era que el agua estaba demasiado sucia, huequismil, y entonces, Cristian empezó a mutar. ¡Ay no! ¿Qué me está pasando? Esto, esto no puede ser, mi cuerpo, me duele. ¡Ja, ja, 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 ja! Ya no soy Cristian, soy Dito. Así, Dito. ¡Ah no manches! Cristian se está poniendo cada vez más feo. Hay que buscar la forma de hacerlo feo natural. ¡Chama! ¿Qué sabemos de los ácidos? Ah, según la rica que nos da clase, un ácido está formado por un hidrógeno más uno metal. Los oxiácidos se conforman de un hidrógeno, uno metal y oxígeno. ¡Ah! Ya le estoy entendiendo esta nomenclatura. Y recuerden que también todo lo que empieza con ácido es un ácido. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Entonces el hielo es un ácido? ¡Aparte de feo animal! ¡Apliquemos de una sustancia base para neutralizar este ácido! ¡Echele leche! ¡Agárrenlo! ¡Ya se va! ¡Hay que partírsela! ¡Eh! ¡No me echen esa sustancia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi cuerpo! ¡Me quema! ¡Ah! ¡Tilín! ¡Ah! ¡Gracias por salvarme! ¡No saben por lo que he pasado! ¡Ustedes son mis mejores amigos! ¡Ah! ¡Ya cállate Cristian! ¡Me caías mejor cuando eras asidito! Y así termina la historia de estos cuatro aventureros. Y recuerden, la solución para todo es la leche. En un día soleado y bello, se encontraban cuatro estudiantes del TEC, al lado de un río, tirando huevis mil. ¡Jijijiji! Pues estaba demasiado sucia, huevis mil. Y entonces, Cristian empezó a votar. Sucia, que no era contaminada. ¡Vamos! ¡Restilín! ¡Quera, quera!